Integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud marcharon de sus oficinas ubicadas en Leandro Valle a las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno para exigir el cumplimiento de sus demandas. En entrevista con el secretario de la Sección 35, Mario Félix Pacheco, señaló que en los hospitales oaxaqueños no hay medicamentos y equipo médico para brindar el servicio a los miles de derechohabientes que todos los días acuden a un centro de salud o a los diferentes hospitales del sector público. Y si en esas cajas en verdad existen los medicamentos que así se mencionan, pues es una doble irresponsabilidad, primero porque no se compra el medicamento, segundo se compra y se almacena y tercero no se distribuye, no llega donde tiene que llegar, entonces si ese es el caso de estas cajas que contengan medicamento, yo creo que también tiene que haber una investigación muy responsable y que también en cuanto tengan algún dictamen, algún resultado, también deben de darlo a conocer a la población. El enfermero Félix Pacheco además exigió el desconocimiento del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, ya que aseguró que sólo está dividiendo la base trabajadora cuando son protegidos por el gobierno estatal. Están impulsando esta situación en Salina Cruz, en el hospital de Salina Cruz, en Tapanatepec y nosotros no lo vamos a permitir. Entonces nosotros nos hemos mantenido trabajando, nos hemos mantenido con esa posición de respeto y de responsabilidad para poder dar la atención a nuestros paisanos, a la ciudadanía, pero el gobierno del estado no está haciendo el trabajo. Entonces Alfonso Gómez Sandoval ya conoce el tema, conoce a este pseudo líder, Saúl Ulises Cortés Maldonado, que como hemos dicho con 7, 8 gentes tuvo tomado algunas oficinas acá en la ciudad y que nunca le hicieron nada. Entonces nosotros no traemos 7 gentes. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.